Como jamás yo volaré, sin rumbo fijo y sin fe, por otro cielo me voy a cantar Me contaron que te dieron con un tipo y no me aguito, me vale madre, no es que pensabas que el engañarme iba a perdonarte Me contaron que feliz te la pasabas, fui a la moda, te sabaneabas, no es que pensabas que iba a morirme, no vales nada Dime si eres feliz, pensando a ese que por interés quisiste, que te faltó de mí, maldigo la hora que a mi vida te metiste Mientras tanto voy a hablarle a unas amigas, a esas que odias por bonitas y que por ti nunca quise Si te están tocando armar una loquera, voy a armar una abriajera pa' olvidar lo que me hiciste Quiero que me traigan a una banda, a empezar una pachanga, que se traigan las bucanas y beber una semana Que me traigan un mescal, a que me cure este mal Quiero un trailer de cerveza, que me quite esta tristeza Que se traigan a unas buenas y también unas morenas Necesito un tratamiento psicológico que me cure este mal Y mi vida continuar Y esto es Beto Santibáñez, oiga Tu reputación está bien reprobable Y hasta les cuentas que soy culpable Verdad de Dios que no tienes ni tantita madre Dime si eres feliz, pensando ese que por interés quisiste Que te falto de mí, maldigo la hora que a mi vida te metiste Mientras tanto voy a hablarle a unas amigas, a esas que odias por bonitas y que por ti nunca quise Si te están tocando armar una loquera, voy a armar una abriajera pa' olvidar lo que me hiciste Quiero que me traigan a una banda, a empezar una pachanga Que se traigan las mucanas y beber una semana Que se traigan un mescal, a que me cure este mal Quiero un trailer de cerveza, que me quite esta tristeza Que se traigan a unas buenas y también unas morenas Necesito un tratamiento psicológico que me cure este mal Y mi vida a continuar Y pa' todo mal mescal viejo, vámonos Pero... Si todo este tratamiento no me quita lo que siento Que se repita la dosis por si la tristeza quiere regresar Y mi vida a continuar Y mi vida a continuar